¡Suscríbete! O sea, Skywars es una modalidad Bastante conocida Por todo el mundo, yo pienso La verdad, uno de los modalidades Pues yo digo que más populares en la comunidad Y bueno chicos Así me voy a saco O sea, así tengo 4 o 6 cofres Para mí solito, a ver Vamos a ir para arriba Vamos a abrir este, que creo que no lo abrió Sí, abrió todo, abrió todo Agarró todo por mí, gracias A ver, esta es una buena estrategia Básicamente porque así podemos matar A mucha gente rápidamente Este compañero quiere que vaya Pero bueno, me la juego Me la juego, me la juego A ver, a ver, a ver A ver, a ver Lo maté, perfecto Vamos a agarrar las cosas Y ahora lo que tenemos que hacer es curarnos Rápidamente tenemos que comer Y pues aquí este servidor funciona igual que en anteriores versiones Que comíamos comida y se nos regeneran los corazones inmediatamente Pues sí, así funciona aquí Y está bastante genial A ver, vamos a poner los bloques por aquí Que creo que sí, sí tenía el compañero Por acá tenemos Y me voy a poner la espada por acá Que regularmente la utilizo Pues así a lo YOLO Pero ahora vamos a andar un poquito organizados Y bueno, no veo otros compis Quien matar A ver, creo que hay gente en el centro Así que vamos a ir al centro A dar una visita Que regularmente, como les digo O sea, me encantaría que esto A las islas estuviera interconectadas Como en otros mapas Pero en este caso Solamente hay tres interconectadas Y pues nada Vamos a ver por acá Acá tenemos un compañero Al cual le vamos a dar un tremendo Oh, oh, oh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto posible? Malita sea, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy bien muerto Estoy muerto Oh, lo maté Perfecto Perfecto Ya, ya, ya Ya me consideraba muerto O sea Y estoy bien muerto O sea, es que no tengo nada que Ah, ok Ok, ok, ok Tenemos que ocupar Buscar comida Pero tenemos un arco No, no tenemos arco Pero tenemos una espada buena Espada de las tochas A ver Perfecto Tenemos que empezar con cabeza Ahí está el último oponente Que nos queda Por allá Está en la isla campeando Creo que son dos Son team Ah, no, es que tiene un título muy grande Ok, pues nada Lo que vamos a hacer En esta ocasión Es hacerle el envolvente Que es una de las más usadas Aquí en este mapa La envolvente Así Así, así Vamos a hacer el envolvente Y lo voy a tumbar Y van a ver Van a ver la forma de muerte Este chavo Van a ver la forma de muerte Vamos 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 Perfecto Vamos, vamos Perfecto Lo maté Soy grande Grande, grande A ver A ver ¿Quién más queda? O sea, yo pensé que este era el último chavo Por eso me la jugué O sea, ya sea A ver ¿Quién más queda? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ahí está En lo lejos del mapa Perfecto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé O sea Voy a ir hacia arriba De los árboles Y voy a estar Le voy a hacer el envolvente Igual que este chavo Cuando esté en un filo Del mapa A ver Voy a hacer shift A ver Voy a hacer shift Y Creo que ahí viene Se llama creeper ¿Sabes qué? A ver Ahí está No sé si lo miren El caso es que YOLO 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 Aquí está Aquí está Aquí está Perdónenme Si me quedo callado Pero es que aquí está Se ve a mitad Vamos 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 Perdón si me quedo callado Pero Lo maté Pensé que estaba perdida Esta partida En serio Se los dije En serio Gané O sea Gané YOLO 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 YOLO